Buenos días mis niños de Guine, hoy quiero saludarlos con conejito colocando mis manitos en la cabeza para mover las orejitas y podernos saludar. Hoy vamos a reforzar las figuras geométricas, pero lo vamos a hacer de una forma diferente. Hoy les traje un lindo cuentito sobre las formas para mirar cuáles son, si se acuerdan cuáles. Entonces se llama las formas. Aquí hay cuatro formas, ¿las reconoces? Mira, está el círculo, el triángulo, el rectángulo y el cuadrado. Y ahora, mira este lindo paisaje, está compuesto de muchas formas. ¿Conoces cuáles? Mira, hay casas que tienen rectángulos, cuadrados y hasta triángulos en su techo. El sol es un círculo y miren por acá tenemos un globo que tiene círculo y cuadrado también. Los árboles tienen forma circular y triangular. Ahora vamos a ver qué encontramos. Hay muchos círculos en este dibujo. Miren, ¿cuáles serán? Hay círculos en las flores, en las manzanas, en las burbujas. También está el globo y miren, una pelota que rueda y rebota. Vamos a seguir viendo qué encontramos. Y mira, aquí están los cuadrados que tienen sus cuatro lados iguales de largos. Miren, acá hay cubos que podemos apilar, incluso un montacarga que puede pesar. Y acá, mira, vamos a buscar los triángulos que son muy puntudos. Acá, miren, incluso acá el pico del pajarito es puntudo o las manitos del cangrejo. Y miren, esta sombrilla tiene puntas, triángulos de colores o la puntica de esta casita. Y aquí, ¿dónde están los rectángulos? Se parecen a las cuadrados, pero dos de su lado son más largos que los otros. Miren, está la puerta para poder ver a la señora vaca. Está la sábana que está colgada para que se pueda secar. Y la puerta que es rectangular para poder pasar. Se hizo una fiesta de muchas figuras geométricas, que ya conocemos y otras que vamos a conocer después. Para esta actividad vamos a necesitar recortadas figuras geométricas vistas, círculo, triángulo, cuadrado y rectángulo de distintos colores y tamaños. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pegar en un fondo, en una pared, en una ventana, las figuras en cinta y vamos a pegarlas al azar. El niño, ¿qué va a tener que hacer? Clasificar. Mirar qué figura es, por ejemplo acá, y si las que colocamos son las que corresponden. Si no, vamos a empezar a llevarlas a su lugar. Por ejemplo, ¿este qué será? ¿Un círculo amarillo y corresponde a esta figura? No. Entonces voy a llevarla a donde corresponde y así voy a empezar a clasificar todas las figuras según su forma. Y así quedó mi clasificación por forma. Vamos a hacerlo en casita. Para nuestra segunda actividad vamos a necesitar palitos de toaleta, una hoja blanca y un lápiz. Vamos a empezar a realizar nuestras figuras geométricas con palitos y luego intentaremos hacer nuestro trazo en la hoja. Vamos a empezar con el circulito, que es muy difícil hacerlo en palitos, entonces lo vamos solo a dibujar. Redondito, redondito nuestro circulito. Ahora sí vamos a empezar con nuestro triángulo. ¿Cómo es el triángulo? ¿Cuántos palitos necesitaré? Vamos a contar. Uno, dos y tres. El triángulo tiene tres laditos, entonces vamos a utilizar tres palitos. Miren, y ahí ya creé mi triangulito y ahora voy a intentar dibujarlo. Uno, dos y tres lados. Ahora, ¿cuál sigue? Luego vimos el cuadrado. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? Contemos uno, dos, tres y cuatro. Vamos a necesitar cuatro palitos. Uno, dos, tres y cuatro. Y vamos a colocarlos dos arriba y dos abajo para formar nuestro cuadradito. Y ahora vamos a intentar dibujarlo. Por eso. Vamos a dibujar sus cuatro lados iguales. Nuestro cuadrado ya quedó. Ahora vamos a hacer el que nos hace falta. ¿Qué es el último que vimos? El rectángulo. Recuerdan que su lado de arriba y de abajo es más grande. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a modificar el cuadrito que ya habíamos hecho. Corremos uno de sus palitos y vamos a agregar uno más arriba y uno más abajo. Y ya quedó nuestro rectángulo. Ahora vamos a intentar dibujando colocando primero la línea de arriba grande, la de abajo y luego la de los laditos que es un poquito más pequeña. Y ya terminamos de dibujar nuestras figuras geométricas. Listo, mis amores. Esas fueron las actividades de hoy. Espero les hayan gustado y que ya sepan las figuras geométricas vistas. Les mando un besito gigante y nos vemos mañana.